Yeah, mmm, baby No me llames que ya estoy ocupado Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con tu amigo, tu mami, con tu amistiale Y ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy con la fama, ahora es caena, piña colada No tengo pena, tengo la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabajo, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta, sin el problema Usted el problema La noche es larga, la noche es larga Qu NäPE y La noche es larga